Bueno, y sobre estos problemas, el ministro de Obras Públicas manifestó su preocupación entre la inexistencia de planos del sistema de drenaje y bóvedas de la capital, por lo que a su juicio es urgente ejecutar un estudio para conocer dónde están ubicados y cuál es la vida útil de éste. El hundimiento de esta calle de la capital, luego que colapsara la bóveda, es uno de los incidentes que podría ocurrir de nuevo debido a la falta de un mapeo y control del sistema de drenaje y bóvedas en San Salvador, según lo indicó Gerson Martínez. Ni siquiera hay un control completo de todos los sectores de drenaje, de en qué época fueron construidos, cuál es su vida útil, o sea, venimos de una época de abandono total de esto. El funcionario considera que realizar pequeñas obras de mitigación en los lugares donde se presentan este tipo de situaciones podría ser contraproducente, por lo que considera urgente la ejecución de un estudio sobre el sistema de drenaje. Para hacer el mapa completo de los drenajes primarios en su empalme con los drenajes secundarios de toda la ciudad, donde deben corresponder bóvedas, donde otro tipo de drenajes, tiene que hacerse para eso después un plan maestro, un plan estratégico para darle una solución de fondo a la ciudad. En esas circunstancias, estar haciendo obras de parche, embovedando, sin hacer el estudio completo puede ser totalmente contraproducente para la ciudad. Por su alto costo, el ministro dijo que actualmente se gestionan fondos ante el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que permitirá dar una respuesta concreta y evitar catástrofes. Para Teleprensa, Canal 33, Joana Armero.